¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡No, hombre! ¡Ese güey está loco! Yo había matado a uno, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese creo que lo revivieron, supongo yo. ¿Se viene la UL? ¿Se viene la UL o miedo? ¿Y Chuponcito dónde quedó? En el olvido, bro. Es que ya Chuponcito tuvo que irse, tuvo que partir. Tuvo un momento de gloria, pero la verdad es que ya tuvo que retirarse. La verdad es que ya no podía aguantar mucho. Ya estaba demasiado cansado de que me dijeran Chuponcito y... No, se crean, bro. ¡Es broma, amigos! ¡Es broma! Que Chuponcito es un crack. ¿Quién se va a sentir triste porque te digan Chuponcito? Si es una máquina ese güey. A ver, a ver, a ver, a ver. A la bestia. Bueno, la UL como reviento, ¿no? Está potente la UL, ¿eh? Claro, no tenía chaleco, pero como tiene esta potente. A ver. No se tiene un doble acaso por el huracán. No, mi tío me inundó otra cosa. Ay, caray. Ya, oso, por favor. Eso no da risa, güey. Para empezar, güey. Yo creo que es momento de madurar, güey. Yo me acuerdo que tenía un tío así, güey. De que tienes que madurar. Tienes que sacar tu cartilla militar y ser no sé qué. Un hombre de verdad. Y así como que... ¡SAM! Ya, güey. A mí me encantaba molestar a las personas serias, güey. O sea, al día de hoy, güey, neta, güey. Es que neta, güey. Yo no puedo... O sea, está bien, güey. Yo respeto que haya personas serias. Por eso yo no les digo nada, güey. Yo no les digo nada a esas personas, güey. Yo no les digo nada. Pero ya que me quieren hacer cambiar mi punto de vista porque piensan que el suyo es el correcto. Y no, güey, ese tío, güey, tienes que sacar la cartilla militar. Y yo dije, no, no tengo que... No hace falta ni se ocupa para nada. Y me dice, para la mayoría de trabajos. Y yo soy streamer. No, güey. Me dijo, pero es que tienes tu deber como ciudadano. Y yo, no voy a ir a Canadá. Lo decía. Se mamo, güey, neta, güey. Neta. Eh. Eh. Soy una marrana, güey. Lo admito, güey. Soy una marrana, pero sigo vivo. Soy una marrana. Lo admito, lo admito. O sea, güey. Es que cuando eres una marrana se tiene que admitir, güey. Las cosas como son, güey. No, pero capaz he admitido, güey. Cafá he admitido de que yo tengo la táctica de usar los cales diferente a que la mayoría. Es que la mayoría se pone... O sea, la mayoría hace esto. Y luego se cae aquí toda la partida. Oye, no. Eso, güey. Yo no hago eso. Yo voy pam, pam. Sobre, sobre, sobre. De un lado pa'l otro. No. Voy a haber llegado, güey. Ese flow sí que no se lo esperaban, ¿eh? ¡Ole! 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 Me estaciono en el Tango, güey. ¡Ole! 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 Es el momento, es el momento de hacerse Bájate, 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 bájate Das coraje, mi hijo, das coraje, mi hijo No sé por qué siento que está aquí adentro Ok Era el del Danga este gato, eh Hola Buenas Creo que se le salió Creo que se le ha salido, eh Hermano Quiero ver si sale Eh, güey ¿Qué onda con este gato? Hola Ojo, tiro una No, ¿cómo así, güey? Así de marrana eres Only two teams left Getting close to victory La gente es una cosa maravillosa Al final de las partidas Son una cosa maravillosa Al final de las partidas Como se ponen todos nerviosos, güey Bienvenido ¿Qué onda con elец? ¿Qué onda con el señor No, 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 no Si puedes saber eso ¿Qué onda? Lo sé ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuándo? Lo sé Lo sé ¿Qué onda?